Dana Paola y Esther Expósito seguían su promesa de matrimonio con un beso en la boca. Sin duda alguna, Dana Paola y Esther Expósito se han convertido en dos de las mujeres más seguidas en el mundo del espectáculo tras su participación en la famosa serie Élite. Y es que tanto la mexicana como la española son dos de las protagonistas favoritas de la exitosa serie producida por Netflix. Las actrices Dana Paola y Esther han creado un fuerte vínculo de amistad entre ellas desde que se conocieron en las grabaciones de la famosa serie Élite. Es tanto el cariño que sienten entre ellas que incluso hace algún tiempo la cantante mexicana decidió pedirle matrimonio a la actriz española. ¡Hasta se besaron en la boca! Aunque actualmente Esther es novia del mejor amigo de Dana Paola, el actor Alex Spencer, hace unos años las artistas causaron gran revuelo en las redes sociales por la amistad tan cercana que tenían. Pese a que algunos rumoraban que el elenco de Élite no soportaba a Dana Paola, en realidad sí creó buenas amistades en ese proyecto. Un video que ha comenzado a circular en los últimos días refleja que Dana Paola de 24 años posiblemente sentía una gran atracción por su amiga Esther de 20 años. En las imágenes, la cantante de sodio le lleva flores, mariachi y hasta anillo a la rubia española. Ese video fue grabado en una fiesta que tuvieron los actores de la serie Élite a finales del 2019. En dicho video, Dana Paola se arrodilla y de juego le pide matrimonio a Esther, quien sorpresivamente le dice que sí a la estrella mexicana y sellan su promesa con un tremendo beso en la boca que es aplaudido por todos los presentes del evento. Entre los comentarios se pueden leer los siguientes. Tan hermosa Dana y con una mujer, qué asco, pero bueno, cada quien sus gustos debe haber una explicación. Son amigas, ¿de verdad? Lo que yo no entiendo, la pedida de matrimonio, ¿es verdad? Tú y yo como Dana y Esther, no sé, piénsalo. No sé a quién envidiar más. Desde que se estrenó la tercera temporada de Élite, muchos comenzaron a rumorar que Dana Paola ya no estaría en el proyecto, por sus supuestas rivalidades con sus compañeras. Sin embargo, hasta ahora la actriz y cantante ha demostrado tener una amistad muy buena con Esther y con el actor Jorge López, con quien se cree que Dana Paola podría tener un romance. Asimismo, son los fans los que constantemente crean rivalidad entre las actrices, según dicen, ya que suelen compararlas en diversas ocasiones, asegurando que en belleza Esther le gana a Dana Paola. ¿Y tú qué opinas de este famoso video? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla, hasta la próxima.